Loja recibió un año más a la portentosa imagen de la Virgen del Cisne en la puerta de la ciudad, donde se desarrolló una ceremonia de recepción con todos los honores, música y luces. El municipio de Loja amenizó con un acto de bienvenida, mediante la participación de la rondalla municipal y temporal. En una de las salas de la puerta de la ciudad se hizo el cambio de vestimenta a la churonita, para quien crece como reina, oficialmente a la ciudad. La Virgen del Cisne vistió un traje típico de Cuenca, España, en honor al anuncio apostólico del Papa Francisco en Ecuador, hasta llegar a la puerta de la ciudad, donde cambió su vestimenta, que por cuatro años consecutivos es un obsequio del equipo de Corporación de Ferias de Loja. El vestido fue de color amarillo, con combinaciones y bordados en pedrería, con tela satinada de color amarillo, confeccionado por Alba Uchuari, con el que hizo su ingreso triunfal a la ciudad. Por lo que lo utilizo es en la tela de satín, luego tiene guipiures bordados con pedrería, chaquira, lentecuelas. Cientos de devotos y fieles católicos se encontraban en la puerta de la ciudad para formar parte de esta celebración religiosa.